La verdad que es muy emotivo de esta gran apuesta al futuro de Santo Tomé, la visión compartida que tenemos con el gobernador, que justamente tiene que ver con potenciar cada una de las localidades, en nuestro caso Santo Tomé, el proyecto ejecutivo para nuestro parque industrial, que es un parque municipal que cuenta con 110 hectáreas, y que bueno, ahora queda la etapa de lo que es la infraestructura, y estamos en un lugar estratégico, estamos a muy escasos metros del puente internacional, que esto nos va a permitir tener un parque industrial con un perfil logístico importante, en una zona estratégica, así que con este proyecto vamos a empezar con las obras de infraestructura, y tenemos algunas empresas que ya están queriendo instalarse. ¿Cuál es también en una...? El perfil va a ser logístico, también tecnológico, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos una facultad, varias facultades, y dentro de ellas medicina en Santo Tomé, queremos hacer un perfil también del pueblo de conocimiento y tecnológico. ¿En esto tiene una ubicación privilegiada, incluso la cercanía también con el próximo puerto de Itusengo? Sin lugar a dudas, lo que tenemos que trabajar es con el... estamos en la cuenca forestal más importante de la provincia, la zona de Santo Tomé, el departamento de Santo Tomé es el más forestado, y bueno, también vamos a apostar a esa industria, agregar valor agregado a la materia prima que tenemos, que vemos que salen los rollos y el gran desafío que tenemos, que se pueda industrializar en la provincia, y bueno, y se van a abrir nuevas oportunidades y nuevos mercados con el puerto de Itusengo, que va a salir toda la materia prima por el río. Justamente todos estos beneficios que va a tener la localidad de Santo Tomé, ¿cómo se encuentra la localidad hoy en día, Intendente? Bueno, estamos trabajando en varios ámbitos, la verdad que venimos con 32 frentes de obra, el mayor ajuste que está haciendo en la historia del país, en un contexto económico complejo, difícil, pero bueno, priorizando mucho la obra pública, el desarrollo, el gobierno provincial está haciendo inversiones importantes en materia deportiva, estamos pronto a inaugurar una cancha de hockey sintético, una pileta semiolímpica y vestuarios en el complejo polideportivo municipal, en materia de seguridad, está realizando la comisaría tercera también, que era un viejo anhelo que le habíamos comentado al gobernador. Y bueno, muy entusiasmado y muy ansioso con la nueva planta de asfalto, que está pronto a empezar a funcionar en Santo Tomé, una gran apuesta al gobierno provincial, que va a operar en toda la zona y que nos va a dotar de infraestructura a todos los municipios, así que muy entusiasmado con eso. ¡Gracias!